... Durante el registro de su candidatura de unidad ante el Comité Directivo Estatal del PRI, César Duarte agradeció el apoyo de todos los periodistas y en especial de los otros aspirantes que buscaba la nominación para la gobernatura por este partido. Yo quiero hoy, antes que nada, hacer un reconocimiento extraordinario a mis compañeros que con toda legitimidad aspiraron a esta postulación de la que hoy me siento muy honrado, de la que hoy me siento muy comprometido y que sobre todo la conducción política del Estado en manos de nuestro compañero y amigo José Reyes Baeza tuvo en darnos la oportunidad en libertad, en tranquilidad de construir cada quien nuestra estrategia para buscar legítimamente esta nominación. Hoy, la definición la aprecio en mi persona, pero también me compromete y por eso reconozco con honestidad y humildad la presencia y solidaridad de mi amigo, el ingeniero Héctor Murguía Larguizábal. Tengo muchas gracias por tu apoyo y por tu estar. El ingeniero y su servidor hemos sido amigos por mucho tiempo y hoy, de nueva cuenta, nos hemos reencontrado y hemos platicado en la manera de ir juntos, incluyéndonos, incorporándonos, sumándonos a un esfuerzo común por mantener el gobierno de Chihuahua. También, sin duda, la presencia del señor Presidente Municipal de Juárez, José Luis Esterriz, a quien aprecio siempre su amistad, su solidaridad y su valentía al enfrentar y gobernar con talento ese gran municipio que hoy enfrenta enormes retos. Muchas gracias, señor Presidente, por su presencia. A mi amigo y compañero de militancia, de mucho tiempo, yo era presidente del PRI Municipal del Parral y Oscar ya era presidente del directivo estatal. A Oscar, muchas gracias por tu militancia y tu compromiso de partido, por tu suma, por tu capacidad y tu inteligencia. Muchas gracias, porque estoy cierto que juntos, en equipo, habremos de hacer y construir la mejor fortaleza para combatir y ganar el verdadero proceso de Chihuahua. Yo agradezco en especial hoy a Alejandro Cana, quien con la frescura de su liderazgo ha demostrado en Chihuahua una fortaleza fundamental que hoy nos da una competitividad muy sólida. A Alejandro, su capacidad, su frescura y sobre todo su apoyo. Gracias, Alejandro, por tu talento. A un líder que ha demostrado, ante momentos inéditos de Chihuahua, la forma en que ha sabido coordinar el esfuerzo del Congreso del Estado. Hoy podemos decir que el PRI no está unido. Que la directriz de Reyes Baeza, en su respeto, al trato a todos nosotros, nos dio las oportunidades de competencia. Hoy el partido ha definido. Hoy el partido ha definido en mi persona, la cual ratifico en mi humildad, aceptar este enorme compromiso. Este reto que es encabezar al partido para llegar y mantener el gobierno del Estado. Pero ese reto tiene que ver con la forma y la inclusión que seamos capaces los actores políticos del Estado de sentir lo que hoy reclama la sociedad chihuahuense. De sentir que los problemas que hoy tiene la sociedad de Chihuahua, producto es mucho de la omisión y la falta de talento y resultados del gobierno de la República, nos tienen inmersos en una crisis de seguridad y en una crisis económica que aumentando la carestía y los altos costos de los servicios van a agudizar aún más esa profunda crisis. Pero no es la descalificación nuestro conjunto de campaña. Serán nuestras propuestas, será nuestro aliento, será la manera de expandirle a Chihuahua la forma de recuperar nuestra economía, para recuperar nuestros ingresos y poder con ello combatir lo que hoy nos tiene tan preocupados por la falta de oportunidad. Porque debe ser la aplicación de una mayor estrategia y resolver el problema de inseguridad de fondo. Porque Chihuahua, con su fortaleza industrial, que hemos demostrado en el mundo la capacidad de tenerla, es suficiente no solo para la oportunidad a los chihuahuenses, sino para muchos habitantes de otras partes que encuentran trabajo y espacio en Juárez, en Chihuahua o en otras regiones. Por su parte, buscando la candidatura del PAN a la gubernatura del Estado, Juan Blanco se registra este domingo a las 8 de la noche en las instalaciones del comité estatal de este partido. De panistas que a través de estos últimos días estuvieron insistiendo en que sumiáramos la decisión de registrarnos para participar en este proceso electoral. Y, pues, el día de ayer tomamos la decisión con un grupo cerrado con el que hemos estado trabajando. Y, pues, ya a partir de ayer estamos trabajando en la constitución de las firmas, que es el primer requisito que se tiene para poder lograr la inscripción. Y vamos a estar mañana haciendo el registro. ¿A qué edad va a ser este registro, Juan Blanco? Pues, mira, lo tenemos planteado para las 8 de la noche, para tener el tiempo para poder recabar las firmas. Pero todavía tenemos que hacer la petición al CD y traer todos los que nos confirmen la hora. Y, bueno, pues, sin duda, ¿qué opinión tienes de los otros aspirantes de tu partido que estarán buscando este registro? El presidente municipal, Carlos Borruel, también ya decidió registrarse el día de ayer. Mañana lo hará también Clarice Jones. ¿Qué opinión te merecen tus compañeros de partido que buscan también esta candidatura? Todos son unos excelentes personas, seres humanos, pero además unos extraordinarios representantes del Partido Acción Nacional, cualquiera de los que resulte favorecido con el voto, en este caso va a ser de la ciudadanía, porque es una elección abierta a la ciudadanía, con tu credencial de elector se va a poder ir a votar, será un digno representante para esta contienda 2010 por la gobernatura de Chihuahua. Para el resumen Televisión informaron Ana María Espinosa y Juan Pablo Barrentos. ¡Gracias!